Bueno, mientras se conecta o miramos si le damos paso a Fernando, quiero recordarles a las personas que están ingresando en este momento al Facebook Live y a la sala de Zoom, que en este momento está la asociación proyectando para diferentes partes a nivel internacional, que estamos en un panel sobre semiótica publicitaria, estamos en un panel sobre políticas de marcas, signos e imaginarios persuasivos en lo que hemos llamado la semiótica publicitaria contemporánea. Hola Tiago, te habías caído de la conexión, entonces si quieres puedes retomar. Disculpe, disculpe. Voy a proyectar el vídeo nuevamente. ¡Gracias! 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 en la calle, la cámara de la pejonazen da un aire de superioridad. Vemos que él camina con la cabeza en alto velocidad. Cuando María Lamelva es abordada por un automóvil donde están los otros pejonazen publicitarios, hay un cambio en la música que pasa a tener un ritmo más fuerte. Eso ocurre cuando se encuentran, ya que a partir de este punto de la narración, muestra un llamamiento a la unidad, una acción vinculada al concepto de hermandad de mujeres. En la escena de alto luz, Gloria conoces a otras personas y es posible ver la frase Liberté, Egalité y Lacré, pintada con spray en los asientos. Esta mejaje hace referencia al lema de la Revolución Francesa, que representa la lucha por la democracia y un grito contra la opresión. En un lugar de fraternidad, temos Lacré y se relaciona con las palabras de la campaña de Abón. Debemos entender que solo aquellos que tengan un conocimiento previo de este hecho histórico tendrán la correcta interpretación de la imagen. Así, esta publicidad invoca metafóricamente dos revoluciones, la francesa del siglo XVIII, pero además de las minorías de la actualidad. En otra escena, los perronazes viven en un restaurante y son observados en el fondo por una perronaz de edad avanzada, que los mira con aprobación. La mujer está vestida con ropa elegante y colores frías, en contraste con los perronazes de Abón que se visten con colores alegres. Aunque algunos perronazes aparecen inicialmente en transporte público, ahora se disfrutan de un restaurante elegante que consume una vida fina. En vídeo, nosotros podemos ver el resto de la dama que se caracteriza como una mujer tradicional y, mientras, admira la celebración de la mesa al lado. Le da al Brindes un significado importante. Este comportamiento constituye un signo icónico claro que representa la celebración de los perronazes y, sin duda, corresponde a la victoria obtenida por la Unión. En tanto símbolo, esta escena del vídeo expone una toma de posición con respecto a la discusión sobre el reino en la sociedad. La admiración que muestra la señora de cierta edad puede connotar la actitud positiva de las mujeres tradicionales, siendo ahora por quien luchan por sus derechos. La escena continúa con un evento emocionante. El camarero deja caer una bandeja y rompe varios lados. La interpretación de la imagen se puede ver de dos maneras. A través del colectivo de mujeres negras, estaremos la, que se comenzó con un incidente en que una mujer branca deja caer una bandeja del centro comercial y pide para los participantes del movimiento que limpien. Por lo tanto, para aquellos que no conocen el colectivo, la historia tendrá un significado diferente al que pose para aquellos que no conocen el movimiento. Otra interpretación podría ser que la ruptura de copas marcaría una ruptura social y cultural, pues se ha roto cierto paradigma y esto se ve con mayor claridad en las siguientes escenas, que se encargan en amplificar el movimiento propuesto por Avon. Las últimas escenas del comercial son un entorno urbano. Hay una concentración de nuevos personajes y una grande fiesta. Las imágenes muestran bienestar, tranquilidad, bebidas. Al final de la publicidad, hay una poste colectiva en que los pejonazos se presentan como una pandilla urbana. Se produce un efecto de empoderamiento mediante el uso de contrapondidas. El comercial termina con la firma de la marca y también su firma sonora, ya que la pieza encerra con el eslogan, belleza que tiene sentido, la cual está encargada de ilustrar la portada del cartálogo de productos. Notamos que la publicidad analizada representa en varios momentos la inserción de productos Avon, un caso típico del llamado Product Placement. A través de la narrativa, observando los productos que brindan un apoyo al movimiento minoritario, los pejonazos se maquilan con los cosméticos para sentirse empoderados. En la escena del taxi en el autobús, nos damos cuenta de cómo son los productos que unen y de alguna manera comienzan el movimiento. La marca hace un esfuerzo por representar las minorías, pero termina mostrando un cierto prejuicio hacia las personas mayores. Es decir, la humanidad podría también haber sido tratada de manera diferente, ya que es un tema en que la actualidad también se discute socialmente. Otro punto a considerar es la relación que en los contratos en lujo y pobreza nos damos cuenta que sólo Pablo Vittar parece con un aire de superioridad en toda pieza. El artista transformista es una celebridad más grande en el comercial y ha ganado prominencia desde el principio. Los otros pejonazos sólo se empoderan a través de la unión, esta conducta que los productos promueven. Bartha nos dice cómo las figuras van más allá de la relación directa de los alimentos y cómo su comprensión puede constituirse a partir de un vasto repertorio. Observamos que lo mismo se sucede con los personajes que aparecen en la publicidad. Dado que los artistas y cantantes transformistas son celebridades conocidas por el público objetivo, esto significa que el mensaje publicitario será diferente y menos potente para aquellos que no conocen a estos artistas. Dado que las personas que aparecen en la publicidad tienen una trayectoria conocida con respecto en representar a las minorías, pensamos que la vieza no está destinada al público general, por si fuera una proclamación abierta a la marca destinada a la sociedad. Todo parece indicar que la publicidad de Abón tiene como público objetivo las minorías que se trata que se sientan representadas por la marca. El vídeo tiene varios signos que permiten diferentes lecturas. El interpretante inmediato pela la publicidad puede ser mayor atractivo para aquellos que de alguna manera se sienten parte de los movimientos aludidos de la pieza. Este como un interpretante dinámico. Esta investigación trata de plantear algunas de las diversas lecturas que se pueden hacer en esta comunicación de Abón en cuanto tendencia abierta a la historia futura, social y cultural como interpretante final. A través de ser una marca que lucha por las minorías, Abón construye una narrativa donde también es protagonista. La pieza propone que gracias a sus productos que tiene lugar a la inmandad. Abón busca presentarle como el patrocinador de un movimiento social, es decir, aprovecha de las discusiones sociales para promover su nueva línea de productos. Esta ha sido una estrategia publicitaria que funcionó para Abón. Como puede ver, el servidor ganó miles de interacciones. La compañía es reconocida en Brasil por promover y defender sistemas relacionados a diversidad. A través de la publicidad analizada fue posible reflexionar sobre un posible límite en la oportunidad de mercado y el uso de causas como una práctica empresarial oportunista. A partir de los conceptos de la semiótica vemos que el mensaje puede atraer más los consumidores que se identifican con los temas tratados y cómo la empresa se presenta como un perronazen activo y solidario en las minorías. Todo lleva a pensar en que estas minorías son exaltadas no porque sean respetadas por las marcas, sino porque es un tema que una parte de la población quiere escuchar y discutir. Las marcas deambulan entre oportunidades y oportunismo. Abón usa un tema de gran narrativa social hoy en día, sin embargo, certa que en la audiencia quiere ser representada. La marca no usa ninguno de los perronazen en la portada de cartazgo de productos y aún realiza acciones específicas con este tema, especialmente en Més de Orgullo. Está claro que esta análisis es solo una comunicación de marca y es demasiado poco para concluir esto, dejando aquí solo una reflexión para futuros estudios. Muchas gracias, Thiago. Muchas gracias, Thiago. Thiago, muchas gracias por esa intervención. Digamos que súper importante ese primer elemento que nos estás entregando a propósito de esa relación entre políticas de marca, imaginarios y precisamente esa semiótica publicitaria. Y es la entrada, por ejemplo, de esas formas de oportunismo político en la cual la gran empresa y la marca va recurriendo, digamos, de acuerdo a los contextos locales donde se está produciendo. A propósito del tema, entonces vamos a presentar al doctor Fernando Andach, quien nos trae precisamente esa relación entre esas grandes marcas, pero ya entonces en un contexto donde el imaginario tiene mucho que decir. Fernando, adelante. Bueno, aprovecho para saludarte Andrés, ahora que nos vemos la cara por primera vez, agradecer esta invitación. En nombre, digo, elijo los tres nombres, el decano, quien saludo, Wilson Bolívar, a mi colega y amiga, Neila Pardo, y a otro colega y amigo, Cristian Bancoff. Y me da mucho gusto estar con este ya futuro colega, que es Tiago Martins, presente en este momento. Entonces, si les parece bien, voy a empezar con las diapositivas. Un poquitito, no sé por qué, no aparece. Esperen un poquito, que hoy estaban. Tal vez las puedas poner tú de ahí, no, mejor no. Un segundo. Ya están, ya están ahí. ¿Están viendo? Estamos viendo. Si quieres, puedes ampliarle un poquito más. Eso, perfecto. Gracias. Ahora sí. Pequeños ajustes. Bien, lo que voy a hablar hoy es de algo muy curioso que se asocia de alguna manera con lo que hablaba Tiago Martins recién. Es decir, la política de la marca, lo políticamente correcto. Y lo que voy a contar, como caso, es una suerte de enorme derrota, una especie de Titanic de la publicidad mundial, nada menos que la marca Pepsi que están viendo allí, que de alguna manera va a ser una jugada, digamos, una campaña muy costosa, en la que apostó seguramente todos sus puntos para conseguir un impacto enorme. Y le llamé a esto cuando Pepsi buscaba a Jesús, pero se encontró con Sócrates, la semiótica triádica y el imaginario radical. En el medio ven las dos figuras históricas del lógico americano Peirce y del filósofo pensador griego francés Cornelius Castoriadis, ya que, como anticipó Andrés, voy a estar hablando del imaginario. Vemos ahora cuáles son los elementos que pocas veces se mencionan cuando se habla de semiótica, que es la fenomenología o faneroscopía, que Peirce pone en el análisis de la experiencia. Son tres categorías, como lo triádico está en todo su modelo. Y él va a hablar, por ejemplo, un concepto que lo usa muy poco, lo desarrolla en su etapa tardía, y que va a ser clave para unir, hacer ese puente y darle carácter heurístico, analítico al imaginario social, que se usa mucho, pero se comprende poco y se ha desarrollado menos aún como metodología de análisis. Él va a decir, va a introducir aquí un concepto clave que dice así, una primeridad, que es la categoría más simple, se ejemplifica en toda cualidad que es un sentimiento total. Es perfectamente simple, no tiene ninguna parte y todo posee su cualidad. Y miren el ejemplo qué curioso que da una obra de Shakespeare, una de las más celebradas, la tragedia del rey Lear, dice Peirce, tiene su primeridad, su sabor específico, sui generis, porque dentro de esta tragedia todas las cualidades están de alguna forma convergiendo, están de acuerdo en una primeridad universal, el propio ser de la primeridad. Y ahí aparece ese concepto que vi muy poco en la obra total de Peirce, y menos aún usado para estudiar el imaginario de la publicidad. Dice Peirce, para expresar la primeridad de la terceridad, porque las categorías se aplican recursivamente, es decir, la forma más pura, más básica de eso que es lo que estudia exactamente la semiótica, la mediación, lo que nos permite entender el anuncio, el video que mostró recién Tiago de Abón, entender todos los mensajes que llegan ahí. Entonces él dice, la primeridad de la terceridad, el peculiar sabor o color, fíjense qué curioso, ¿no? Hace una suerte de sinestesia, la mediación, que es algo general, que es lo que nos permite entendernos en español, en inglés, en cualquier idioma, tendría un sabor o color peculiar. Y dice Peirce que no tiene ninguna palabra buena para expresarlo, y dice al final con resignación, mentalidad, observen bien, mentalidad es tal vez tan buena como cualquiera, aunque sea pobre. Ahí tienen dos definiciones que considero claves para entender el concepto más conocido de Cornelius Castoriadis, su obra de 1975, la institución imaginaria de la sociedad, el imaginario social, la historia como una matriz de imaginario en el tiempo, y un concepto estrictamente persiano, semiótico, que es la tonalidad. Dice Castoriadis, en su obra clásica, el imaginario, dice, es una creación, esencialmente infinita e indeterminada, socio histórica y psíquica, de figuras, formas e imágenes, en la base de las cuales solamente puede tratarse de algo. Eso que llamamos realidad y racionalidad son el resultado de esa creación interminable. Hasta ahí Castoriadis. Miren este extraño por mantó, una palabra híbrida que inventa en un momento Peirce, que yo me atreví a traducir como tonlodía, por tono y melodía. Dice Peirce, en un manuscrito, la tonlodía es una cualidad de sentimiento que es significativa, puede ser simple como un tono o compleja como una melodía. Más adelante, y van a ver que se aplica mucho para el análisis del video que ya les voy a mostrar, el sentimiento, dice Peirce, de los tonos es aún más conocido, es decir, los tonos son signos de cualidades viscerales del sentimiento. Vean ustedes qué interesante, estamos hablando de algo que escapa a la voluntad, a la conciencia y mucho más a la planificación. De lo que se trata es de entender la imaginación humana en la base de toda sociedad, de toda obra y por supuesto la publicidad, como bien decía Andrés Castiblanco recién, es parte clave de esa institucionalidad que se genera en todo el mundo en todo momento. Y llegamos a Pepsi, porque el aviso de Pepsi fue calificado de desafinado, en inglés, tone deaf. Hubo una reacción unánime, lo que se llama la reacción negativa, el backlash, vamos a ver más detalle, una respuesta mundial, en todos los sitios donde vieron, en las redes sociales, este aviso de 2017 de Pepsi, y yo busqué en el diccionario, vean qué interesante la coincidencia, que Peirce habla de las tonalidades semióticas en la base de toda mediación, y el diccionario dice que es tone deaf, alguien incapaz de percibir las distintas alturas musicales, los tonos, lo que hablamos de alguien que canta fuera de tono, desafinado, pero también agrega un significado metafórico, que es el que nos va a interesar, ahí están viendo la toma clave del aviso de Pepsi, donde aparece la supermodelo Kendall Jenner, dice, alguien incapaz de apreciar o entender lo que le preocupa a otro, fuera de contacto, insensible, indiferente. A mí me gusta mucho usar una palabra coloquial en el español, por lo menos del Río de la Plata, que es desubicado. Ser desubicado, para mí es el equivalente semiótico de estar cercano de una especie de aislamiento casi irracional, total. Y por última, última cita de Peirce, y ya vamos al video, cómo entender, cómo explicar ese desafine, esa cualidad desafinada, tan estridente del aviso de Pepsi, y yo creo que Peirce nos da en 1902 una clave. Miren qué linda idea que se le ocurre, siempre pensando en la fenomenología, que repito, es la base, el análisis de la experiencia, cualquier experiencia, es la base de toda semiosis, de toda acción sígnica. Dice Peirce, esas observaciones que escapan del ojo no entrenado, no especializado, porque ellas atraviesan todas nuestras vidas, igual que un hombre o una persona que nunca se quitase sus lentes azules, muy pronto dejaría de apreciar o de ver la tonalidad azul. Evidentemente, termina por decir, no hay ningún microscopio, ni película ultrasensible que nos pueda hacer de ningún uso al respecto. Voy a mostrarles una reducción del video ahora, porque es muy largo, y vamos a ver si puedo, tengo que salir ahora, dejo, ahí está, y les muestro entonces el video en cuestión, una parte de él, no sé si lo están viendo. ¿Sí? Dejaste compartir. Fernando, vuelve a compartir la pantalla. Ah, perdón, ahí está, ahora sí, ahora sí. Sí, ya antes suave. Va. Eres. Dejaste. Y ahora sí. Dejaste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un anuncio que duró apenas 24 o 48 horas en 2017, en abril. Luego Pepsi avergonzadamente lo tuvo que retirar, no solo pedirle disculpas a su público objetivo, los jóvenes, obviamente, sino también a su superestrella. Estuve en el IAMCR de Madrid el año pasado y Jeff Jarvis, que ha escrito bastante sobre Internet, dice así, Internet está lleno de gatos y de Kardashians. Ella pertenece al clan Kardashian, es una supermodelo. ¿Cómo podemos entender ese extraño mundo metafórico de esta Pepsi resistes? Es uno de los nombres, hashtag o vive ahora. Yo no les mostré todo, al final aparecen tres eslóganes, tres frases fuertes, en este fin de este largo aviso. Una dice, live bolder, vive con más audacia, otra dice, live louder, vive con más ruido, más ruidosamente. Y por fin dice, live for now, vive el ahora. Es una especie de Carpe Diem o Carpe Pepsi, disfruta la Pepsi en el ahora o el ahora gracias a la Pepsi. ¿Qué puede explicar esa imaginación tan titanic, tan ruinosa, tan que hundió esa marca aparentemente invencible, junto con la otra marca de refrescos? ¿Cómo se explica? Primero digo yo, el deseo fortísimo por lo real de nuestra cultura visual contemporánea. Segundo, la atracción irresistible de celebridades. En inglés se le llama a alguien como Kendall Jenner, cuya fortuna es de muchos millones por solo poner la cara, poner el cuerpo, como la vemos ahí haciendo una especie de cameo en ese aviso donde ella hace de sí misma hasta que se quita la peluca, diría. Y finalmente el poder de los signos icónicos, la metáfora, dentro de la clasificación de Peirce, para reunir ámbitos muy lejanos. Esta estrategia metafórica de la publicidad para promover la percepción de semejanzas postuladas, narradas, fue un desastre. ¿Por qué? De un lado se trajo a Pepsi para vencer a su eterno rival, la Coca-Cola. Se contrató a Kendall Jenner, ahí la ven con toda su carisma de supermodelo. ¿Y qué se quiso hacer? Lo que puse ahí arriba es una versión nueva de un afiche de 1942, Rossi la Soldadora, hecha en plena Segunda Guerra Mundial, como una motivación de las obreras y obreros de Westinghouse en el esfuerzo de la guerra. Y ahí aparece el invitado de piedra, el movimiento Black Lives Matter, Las vidas negras importan, que se ha parasitado, se ha invadido, o utilizado, o explotado, como lo quieran ver, por Pepsi, con un resultado desastroso. ¿Cuáles son los signos acá de la polémica? Pepsi como el Adalid contra el racismo. Así como Tiago decía que Abón era la patrocinadora de ciertas minorías, acá estaría haciendo el patrocinio contra el racismo moderno. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser que una de las más potentes marcas del mundo, globalizadas, haga ese error tan enorme cuando desea crear la visión de una lucha por la igualdad en pleno siglo XXI? Bienvenidos al mundo de Pepsi Resistencia, también llamado el himno de los momentos vive el ahora. Y ahí viene el backlash. Hay un especialista en semiótica italiano que dice que cuando un aviso mete la pata, comete un error enorme, se produce una reacción negativa porque se capta en ese aviso lo que él llama el punctum. ¿Se acuerdan aquel concepto de Roland Barthes en La Cámara Lúcida, La Cámara Clara, su último libro sobre la fotografía, se capta algo irrisorio que se le escapó al que la hizo? Acá, por ejemplo, vean, dicen, es uno de los muchísimos memes que se producen al salir el aviso y dice alguien, y pensar que todo lo que Rodney King, ¿se acuerdan el taxista negro apaleado en 1991, el 3 de marzo en Los Ángeles? Casi lo mata la policía, pero es filmado por un vecino y ahí comienza, yo diría, una especie de proto-movimiento de Black Lives Matter. Dice, todo lo que debería haber hecho Rodney King para evitar esa paliza fenomenal era una lata de Pepsi. Y ahí tienen la implausible metáfora que planteó, una latita igual a esta nueva Juana de Arco, la supermodelo, la idea de la emancipación porque es reapropiado ese afiche por el movimiento feminista en la época actual, y finalmente el movimiento de las vidas negras importan como una reivindicación justiciera. La lata que supuestamente iba a ser la diferencia. Ahí llega el paroxismo, diría, el momento más grotesco del aviso, cuando como una heroína valerosa, se acerca nada menos que a la línea de los policiales brutales, guardianes del orden y represores, que sería la policía, obviamente modelos muy atractivos, y le va a entregar a uno de ellos, al más joven, supongo, al más apuesto, una lata de Pepsi. Ahí tenemos la iconografía de las vidas negras importan, y una mujer que es blanca, que es multimillonaria, y como dijo Jeff Jarvis, es de las que más seguidores tienen en internet, junto con algunos gatos y bebés sonrientes. Entonces, acá tienen un diagrama de una analogía fallida, un signo icónico que se hundió. Por un lado, la larga historia de Pepsi con los jóvenes, ¿se acuerdan aquel de Michael Jackson y tantos otros? Coca-Cola, su enemigo rival, es el logo, la imagen, el producto, la marca, que políticamente apoya lo tradicional, la familia. Entonces tenemos una homología. La rebelión joven sería a la injusticia social, como Pepsi y Kendall Jenner, su metaforización, a la Coca-Cola. Este refresco, entonces, propone una metáfora de rebelión encarnada por esta jovencita Jenner, la supermodel, para hacerle una, digamos, infligir una herida a su rival de marketing, más conservador, cuya imagen, como decía, es la familia. Y ahí se produce un interpretante del todo indeseable. El movimiento pacífico de revuelta, Black Lives Matter, podría supuestamente triunfar gracias a la poderosa y totalmente banal intervención de una lata de Pepsi, junto con la mano clara de Kendall Jenner. Acá tienen los antecedentes evidentes. Una imagen del Flower Power de los años 60, ¿verdad? Del año 67, la flor contra la bayoneta, y una mucho más reciente, que es el obvio modelo donde se inspiró la propaganda, la publicidad de Pepsi, en Baton Rouge, Luisiana, en 2016, y Esha Evans, una mujer cualquiera, no aguantó más y salió al frente. Vean la reacción de los policías, esto se llama una imagen inicial de resistencia auténtica y espontánea. Miren lo que dice el fotógrafo Jonathan Bachman, que tomó esta foto insólita, por lo poderosa, removedora, dice, pasó muy rápido. Yo no podía saber si ella se iba a mover, la mujer que está allí, y parecía que ella estaba tomando una posición. Ya terminando, una de las tantas absurdos, el momento que le surge la epifanía, le nace la conciencia, la supermodelo, vean que no se le ocurre nada mejor al director, y a su modelo, a su actriz, que sacarse la peluca, donde dejaría la frivolidad, la banalidad, supongo que no el dinero, y se lo arroja prácticamente a su ayudante, que es afroamericana, y vean el rostro, la expresión que tiene. Acá tienen, no tengo tiempo, pero los invito a que vean, un especial de Stephen Colbert sobre eso, y algo mucho más gracioso, el programa humorístico, Saturn Live, tiene un momento en que aparece, el director supuesto de este aviso, lo recrean, y le habla a una hermana por teléfono y le dice, y entonces Pepsi trae a todo el mundo junto, ¿verdad que es el mejor aviso, la mejor publicidad que nunca se hizo? Cuando escucha a la hermana, que no oímos, pero vemos que le cambia la expresión, y dice, ah, te parece que es totalmente tone deaf, o sea, insensible, desubicado. Ahí tienen las dos imágenes, y termino, ¿verdad? Con algunos otros memes, y Wire, la revista que es la Biblia de Internet, dijo, fue una de las pocas veces que Internet se puso de acuerdo en algo, destrozar este aviso. Uno de los más interesantes es el de Bernice King, la hija de Martin Luther King, que sobre aquella famosa marcha en Alabama, dijo, si papito, no, mi papá, Martin Luther King, solo hubiera sabido el poder de Pepsi, no se iba a llevar todo el rechazo. Termino con dos citas que explican el título, ¿por qué dice el día que Pepsi salió a buscar a Jesús y se encontró con Sócrates? Porque acá elijo la idea de un especialista en semiótica francés, Oliver Aymes, que en 2013 habla del modo pandémico, miren justo hoy hablar de pandemia, es la viralización, ¿verdad? El sueño de toda marca, toda publicidad es ser viral, que la vean todos, y él dice con mucho tino, mucha justicia, que esto parece revisitar la vieja, ¿se acuerdan? La teoría de la aguja hipodérmica, donde había efectos directos, pero él dice que ahora la virología, el virus, democratizó ese proceso y tenemos que la población se inyecta a sí misma y se vuelve un agente de la contaminación al ir pasando un aviso. Y termina diciendo, basándose en Sibyl Kramer, una alemana, quien plantea que hay un modelo de diseminación asimétrico que sería parecido al Evangelio de Jesús, que la publicidad trata de llegar y tocar a muchísima gente, y es asimétrico porque la toca para que lo pase, y hay otro modelo, en cambio, ese sería el modelo postal, el de Jesús, y un modelo erótico que sería el de Sócrates, que es simétrico, que entabla un diálogo. ¿Qué le pasó a Pepsi? En su fracaso, en su intento de diseminar, volver viral ese aviso que le parecía genial porque estaba explotando un movimiento de justicia social para su público objetivo, los jóvenes, con inquietudes, con anhelos, se volvió socrático, la gente le respondió, lo condenó y lo derrotó. Ahí ven los límites de la imaginación humana cuando, ¿verdad? La imaginación humana tiene, digamos así, el límite de lo que yo llamé, en un trabajo que estoy desarrollando, es como afectada por lo kitsch, lo cursi. Hay un imaginario radical, hay una imaginación, ¿por qué fracasa? Porque va al lugar más común, no llega a captar el verdadero zeitgeist, el espíritu del tiempo, y los interpretantes dinámicos que produce son todos fallidos y negativos. Es el fracaso absoluto del modelo de diseminación postal o de Jesús y el triunfo adversario para la marca, en este caso por su tentativa políticamente hipercorrecta, de Sócrates, donde el público es el empoderado y le responde y lo condena, justamente creo. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Fernando, digamos que hay unos elementos muy interesantes que ya están puestos sobre la mesa a propósito de esa relación. En un principio, entonces, Tiago nos presenta esas políticas de marca que vienen a encontrarse con el oportunismo de los contextos en las sociedades donde se inserta. Y ahora los imaginarios sociales aparecen aquí con mucha fuerza, con esa capacidad que tienen de construir, inclusive resistencias, frente a la instalación, que puede uno llamar un efecto instalador que tiene la marca precisamente sobre las imaginaciones sociales, donde precisamente aquí el imaginario está diciendo no nos convence, digamos, en el sentido en que la representación, el juego figurativo, no convence al espectador, que pasa de espectador, activarse completamente contra esa referencia de marca que, digamos, nos invita a pensar precisamente esa relación del imaginario social, cómo juega en estos universos de la marca, de la semiótica publicitaria. Muchas gracias, Fernando. Y pues, bueno, voy a cerrar la intervención. También agradeciendo a todas las personas que tengan dudas y comentarios, poder enviarlos, los que estamos conectados en Zoom, podemos ponerlos en el chat para que una vez termine mi presentación, nos vamos con preguntas y comentarios con los panelistas. Y finalmente a los que están en redes sociales, pues miramos si de pronto Manuela en el Control Master nos pueden transmitir esas inquietudes desde el Facebook Live. Entonces vamos a iniciar la última presentación con un tema que precisamente reúne y recoge estos dos elementos que han propuesto mis colegas aquí en el panel y pues busco presentarles de una manera muy sencilla para cerrar estas intervenciones y para darle paso precisamente al diálogo con los participantes. Entonces, inicio con compartirles la pantalla y voy a mostrarles entonces esta presentación. No sé si ya la están viendo ustedes. Sí, Andrés, ya se ve eso. Perfecto. Perfecto. Entonces, pues, esta presentación tiene que ver con esos elementos que hemos puesto aquí sobre la mesa, porque esta presentación tiene que ver en el caso colombiano con marcas y cultura popular, esas memorias de un diseño global. Parto de una indicación básica. Una, el mundo global no es el mundo global que nos dibujan con las grandes internacionalizaciones económicas de los años 80. El mundo global comienza mucho más atrás, en los intercambios de prácticas. Y estos intercambios de prácticas y de formas culturales tienen como un punto detonante en la semiótica, a partir de una serie de interacciones entre símbolos imaginarios, precisamente, pero también de oportunidades coyunturales en los contextos locales. Entonces, algo que quiero presentarles son dos ejemplos del repertorio de la cultura popular colombiana. Uno de ellos es el almanaque pintoresco de Bristol, que aunque no es colombiano, tiene un modelo de inserción en la sociedad bastante interesante y bastante motivacional para la observación semiótica. Y también el caso del Renault 4, la marca Renault en Colombia, que es una marca francesa, que se viene a instalar acá a la emulación del famoso Volkswagen alemán, que era el auto del pueblo, y que viene a insertarse acá también como otra marca, una marca también del pueblo, una marca de lo popular. A propósito del tema, entonces, nos encontramos aquí con cómo podemos entender esa cultura popular. La podemos entender en diferentes vías, la podemos entender como la tensión permanente entre una cultura alta y una cultura baja, en la cual, digamos, existe o se teje una relación de subalternidad. Digamos que ya bastantes estudios nos han permitido acercarnos a eso, los que son de la vertiente Gramsciana, los estudios históricos, por ejemplo, de Carlo Ginzburg, a propósito de esas exploraciones de los mundos de la alta y la baja cultura. Pero también la podemos entender como una cultura originaria y ancestral que está constantemente en un dualismo con una cultura occidental y colonial moderna, que, digamos, tiene mucho más que ver con los enfoques críticos de comprensión de la cultura popular, en los cuales, digamos, muchos de los estudios de carácter poscolonial tienen su asidero, digamos, para hacer una crítica a ese modelo occidental que suprime todos los órdenes propios y originarios de los territorios. Y, pues, tenemos unas concepciones un poco más del mundo de la sociología y de la antropología contemporánea que plantean unas relaciones interesantes entre esas culturas populares y el consumo. Una de ellas, digamos, la cultura como un consumo de masa, esa cultura popular como la cultura masiva, la que más consume, como lo que finalmente termina un segmento poblacional entregado a las formas de recepción de los objetos culturales y de la programación cultural como un medio masivo que muchas veces incluso está paciente y expectante, cosa que, pues, no es totalmente cierta, digamos, frente a esa oferta que se hace desde las industrias. Y, finalmente, otra vertiente interesante para entrar a mirar la cultura popular es una que plantea a la cultura como una hibridación constante de valores y de imaginarios, precisamente en la consolidación de unos relatos fronterizos. Es decir, que esta última definición ya no está en ningún dualismo, sino más bien en una coexistencia de las formas en las cuales se construyen elitismos, inclusive elitismos populares, formas de construcción donde las ideas y las imaginaciones populares hacen parte de estos repertorios. ¿Por qué es importante este punto de partida para entrar a hablar de este caso? Porque, finalmente, estos contextos están marcados principalmente por unas absorciones de signos en un momento determinado. Se absorben y, digamos, recogen los elementos contextuales para producir un nuevo metabolismo simbólico. En ese sentido, nos encontramos con lo que podríamos denominar una arquitectura comunicativa, una arquitectura comunicacional, donde la marca y la publicidad tienen unos puntos de encuentro. Digamos, aquí, en esta imagen, les hago un juego comparativo de la cadena de radio Caracol en Colombia. La cadena de radio Caracol es una de las más populares por audiencia de sintonía. Digamos que aquí en Colombia hay dos grandes marcas de los medios, que es Caracol y RCN, por ejemplo, en la franja de medios, que constantemente se van intersectando, se chocan una, le gana la otra. Bueno, estas relaciones de estas marcas son interesantes, porque aquí lo que tenemos es la configuración de esas arquitecturas comunicacionales que permiten servir de una plataforma de enunciación a la marca. Digamos, la marca actúa, interactúa como un dispositivo narrativo, un dispositivo semiótico, una forma de un mecanismo que permite interactuar. Pero definitivamente lo que brinda esa posibilidad, en el caso, digamos, de estos territorios, por decirlo de alguna manera, estas formas arquitectónicas, es precisamente el sistema comunicacional en el cual se encuentra todo el tiempo circulando. Entonces, aquí, como pueden ver, las imágenes son muy disientes de cómo se construye o cómo se construyó en estos avisos de la radial colombiana Caracol en sus inicios, un aviso que recogía los elementos propios del paisaje colombiano, recogía los elementos autóctonos, la mujer con la caracola, que de fondo se ven los nevados, de fondo se ven las palmas, se ve la gran palma de Estera, como símbolos nacionales instituidos por la república, y está de fondo, digamos, precisamente dándole un aval a la entrada de Caracol, que es la cadena radial de Colombia, Caracol. Frente a un aviso, digamos, ya de un tiempo más contemporáneo, finales de los 90, donde Caracol está mostrando precisamente qué es hoy en día Caracol, y ya está muy lejos esos signos republicanos, por decirlo de algún modo, y nos encontramos más con signos globales. Nos encontramos con la presencia del mundo conectado, con la presencia del iPod, con la presencia de la cámara, con la presencia de la cámara de video, con la presencia, digamos, de los amplificadores de sonido como artefactos de un mundo que en ese momento es la oferta donde se está insertando esa arquitectura comunicacional. Entonces nos encontramos con algo muy interesante, que es un diálogo entre perspectivas teóricas, que nos llevan, por ejemplo, a mirar una relación que establecen, inclusive establecen teóricos de la filosofía del lenguaje, como es el caso de Paul Ricoeur, y es el papel de las matrices narrativas. La forma en que estas matrices narrativas constituyen unos repertorios elaborados colectivamente que combinan esa historia social y cultural de los lugares. Tiene que ver y se relaciona directamente con la forma en que interactúa con esa arquitectura comunicacional, en la cual hay unas redes, unos circuitos, unos medios, lo que podríamos llamar unas atmósferas comunicativas, unas ecologías comunicativas, que permiten precisamente que ese discurso publicitario instrumental, a través de un discurso de marca, constituya unas acciones donde se metabolizan esos relatos y esas interpretaciones de la acción para producir otros nuevos relatos y otras nuevas consignas en una clave de acción, en una clave de palabra que origina una transformación. Entonces, digamos, es importante dar cuenta de cómo estas formas de mecanismos simbólicos permiten una producción constante de sentidos con los cuales el sujeto en el sentido común empieza a instalarse, empieza a resistir o empieza, digamos, a asimilar estas formas que vienen de los medios de comunicación como un medio, digamos, de entrada, de interpelación con esos mundos materiales con los cuales se está viviendo lo cotidiano. En ese sentido, vemos unas escalas de análisis instrumental que nos lleva a pensar de qué manera se pueden tejer estas relaciones a través de unos agentes y activadores semióticos que están constantemente en movimiento, lo vamos a ver ahorita brevemente en algunos ejemplos, y estos activadores semióticos están constantemente jugando con esas memorias y con esos acervos históricos o socioculturales que están en las sociedades. Ese juego de esos activadores semióticos constantemente no tendrían un ejercicio de llegada o de recepción si no tuvieran de su lado un nicho narrativo. Entonces, los nichos narrativos van interactuando constantemente con estos activadores semióticos que se presentan en su forma significante como esos elementos que a partir de su sola presencia empiezan a explorar unas relaciones perceptuales que han sido, digamos, en cierta forma también acompañadas por los relatos. Por eso es muy interesante la relación de las tecnologías, la relación entre estos activadores semióticos, entre estas narrativas, nichos narrativos y las tecnologías, porque precisamente es a través de la tecnología en que un ejercicio de instrumentación permite que el andamiaje publicitario constituya con la marca unos mecanismos con los cuales, digamos, empieza ese metabolismo cultural. El primer caso que vamos a tratar acá es el caso del almanaque pintoresco de Bristol. La imagen que tenemos es una imagen alusiva de un especial que hizo la revista Soho en el año 2010. La revista Soho es lo que en términos del marketing llamamos una revista para hombres, donde fundamentalmente se reúnen algunos artículos que tienen que ver con actualidad, reflexiones de actualidad y una serie de desnudos artísticos donde se invita a un personaje. Digamos que, ¿qué es lo que tiene en especial esta imagen como punto de partida? Es un número dedicado a la cultura popular en Colombia y en ese momento, en el año 2010, invitan a una mujer que es cantante, actriz en Colombia, es un ícono, digamos, en el sentido de mover y movilizar la cultura popular en Colombia. No podríamos compararla con Cary Jenner, pero digamos que sí tiene un punto de arrastre, digamos, dentro de la cultura popular por su música, porque es una mujer que tomó la música carrilera, que es una música popular acá, y la convirtió en algo que llamó ella misma en ese momento la tecnocarrilera. Bien, esa tecnocarrilera que le permite a ella experimentar esa unión de los ritmos tradicionales colombianos con, por ejemplo, fusión con otros instrumentos o con otros modos de producir musicalmente, pues la llevó al estrellato en cierto momento aquí en Colombia y ella se llama Marbel. El punto es que ella es una figura icónica para expresar los valores que tiene esta cultura popular y, digamos, ella posa, por ejemplo, con el carriel antioqueño, o sea, como el sagrado corazón de Jesús, que son figuras muy, muy populares, digamos, de nuestra cultura popular y nuestras creencias en Colombia. Aquí aparece en el almanaque pintoresco de Bristol y la traigo a colación precisamente por el reconocimiento que hay, digamos, incluso por los medios del almanaque como algo propio de nuestra cultura popular, de la cultura popular colombiana y, pues, que desata toda una serie de análisis muy interesantes. En primer lugar, porque el Bristol es un almanaque que viene de Estados Unidos. Nació como un libro de boticario. El doctor Charles Bristol es un médico naturista que tiene, digamos, una serie de medicamentos con los cuales iba anunciando de manera ambulante por diferentes lugares en Estados Unidos. Y para poder vender estas medicinas, estos objetos que permiten, digamos, estos medicamentos, pero no tanto en el plano del medicamento, sino en el plano de utensilios de la vida cotidiana, él iba por los lugares vendiéndolo con un librillo naranja pequeño que era el almanaque de Bristol, donde él mostraba todo el catálogo de lo que vendía y, finalmente, con eso los clientes sabían y referenciaban la calidad de sus productos. Este librito naranja tiene una particularidad muy interesante y es que fue cogiendo fuerza en Estados Unidos y llegó definitivamente a Latinoamérica a mediados del siglo XIX, lograndose instalar una cultura en las élites de cultura del catálogo. Lo que decía el Bristol, que son las aguas de Colonia, los jabones perfumados, entre otros objetos o entre otros productos, venían aquí y, digamos, la élite consultaba al Bristol para mirar estos productos y también, digamos, fue insertándose cosas como el horóscopo, cosas como los ciclos de la luna y poco a poco fue metiéndose con las informaciones que tenían que ver con el territorio y lo que los almanaques popularmente constituían en los lugares. Aquí tenemos en la imagen que ustedes pueden observar el All Farmers Almanaque, digamos, que nos permite ver cómo juega en esa imagen también con estos almanaques que acompañaban la vida cotidiana de las personas. Como el mundo colombiano era un mundo rural, estamos hablando en el siglo XIX, se va insertando poco a poco esta dinámica de estos pequeños librillos y van incorporando cosas de la cultura colombiana. Entonces, nos podemos dar cuenta que una de las cualidades simbólicas que tiene el almanaque de Bristol es la permanencia de su imagen, de su carátula, de su marca de tradición. Digamos que, usando términos que han trabajado como Antonio Caro, Joan Costa, sobre el proceso de cómo las marcas van instituyendo unas simbólicas, unas formas semióticas de reconocimiento, también Bruno Remauri en Francia, nos permiten ver esa forma en que la marca funda esa tradición y, en el caso del Bristol, la tradición es el gancho con el cual él se va anclando a la cotidianidad de sus consumidores. Consumidores que, muchas veces, y la mayoría de los casos, digamos, por otro tipo de exploraciones en los que he tenido la oportunidad de desarrollar, no compran los productos que se ofrecen, sino compran el almanaque por lo que contiene, por su belleza, por coleccionar este almanaque como un artefacto propio de nuestra cultura popular. Nos encontramos con el contenido de las páginas. Digamos que, todo el tiempo la publicidad ha sido permanente en el Bristol sobre los productos que promociona el Laman Camp Berkeley, que son las empresas que producen estos tónicos, estos jabones, estas aguas de colonia. Pero si ustedes pueden detallar la forma de construcción de su eje músculo publicitario, está alrededor de un fenómeno que hoy en día ha tomado mucha fuerza y es el fenómeno vintage. Y es, digamos, precisamente tomar esos signos clásicos del mundo contemporáneo de la publicidad y todo el tiempo repetirlos como una impronta en el tiempo. Entonces, ahí nos damos cuenta como, por ejemplo, en el agua florida, nos damos cuenta como en la publicidad del tricofero de Barry, se juega con, digamos, esos diseños que se hicieron a principios del siglo XX y se siguen reproduciendo. Por ejemplo, en el caso del tricofero de Barry, que ya hay una evolución después de la bajada, se nos da parte del diseño y entonces ya entra un proceso de 1940 de una modernización de la imagen que en el caso del Bristol se sigue reproduciendo. Esa imagen que tenemos ahí es del 2012, por ejemplo. Es muy reciente, digamos. Entonces nos damos cuenta como la estrategia de ellos en su diseño de publicidad tiene que ver precisamente con demostrar que los productos han sido inalterados, han sido inamovidos en el tiempo y esa costumbre y tradición genera confianza, pues, en quienes lo leen, quienes lo consumen o quienes compran sus productos. Bueno, la imagen de la izquierda está un poco borrosa, pero nos muestra un episodio muy interesante y contextual del del almanaje pintoresco de Bristol y fue, digamos, Colombia, digamos, entre 1914 y 1918, inicia un proceso de recatolización del país. Esa recatolización del país, ¿qué implicó? Implicó la prohibición a muchos libros que estaban en contra de la doctrina y del dogma católico. Entonces, es muy interesante porque la edición del Bristol de 1914 lo que hace es retomar todos los elementos del santoral colombiano, es decir, de la creencia católica, porque es la religión católica la que estaba instalada como religión oficial colombiana. Digamos que legalmente ya no es así, pero en la práctica todavía tiene mucha influencia. Entonces, esa religión católica tenía una serie de prohibiciones. Aquí es muy interesante ver cómo el almanaque pintoresco, sus editores, para poder encontrar un medio de mercado donde entrara el horóscopo, donde entraran las adivinaciones, donde entraran los chistes, tuviera un proceso de entrada fácil a un mundo católico. Entonces, digamos, reforzaron lo que llamaban el santoral, los santos de la iglesia para todas las celebraciones eclesiásticas. Entonces, eso hacía que el Bristol se convirtiera en una herramienta urgente para poder precisamente llevar a la gente las creencias y las formas de sabiduría popular, por ejemplo, para llamar a los niños, para celebrar las fiestas eclesiásticas, para los ciclos de la luna, los ciclos del cultivo. Digamos que estaba situado directamente en una forma muy católica para entrar a un mundo donde los principales libros, digamos que para la época eran el Catecismo del padre Gaspar Astete, que era el libro doctrinario de la moral católica, y la urbanidad de Carreño, que era el libro de los buenos modales. Entonces, el Bristol, junto a estos dos, entraba al repertorio de los hogares campesinos, inclusive entraba al repertorio de esas intimidades que incluso la escuela trataba de encontrar a través de la instrucción pública, pero que fácilmente escapaban a través de estos librillos naranja que rápidamente iban contando no solamente el santoral, sino también el horóscopo, que es algo que no es muy católico, y digamos, estas apuestas completamente profanas. Era la unión del mundo profano en un mundo completamente católico y esa solapa que permitía que el Bristol pudiera pasar. Ahí nos encontramos, digamos, de manera concluyente, en este caso, una interacción de un mecanismo de marca. Por un lado, el diseño de objetos. Digamos, lo que caracteriza al Bristol es un constante diseño de objetos y servicios y unas prestaciones en las cuales, más allá del servicio, lo que están ofreciendo es una forma de ese servicio, una forma de ese producto que va en una función dentro de un sistema estético de apropiación. Y por otro lado, pues, el diseño gráfico que acompaña precisamente al Bristol, donde esa identidad informacional tiende a un aspecto muy didáctico y persuasivo, donde todo el tiempo se hizo un ejercicio de mensajes centrales y mensajes periféricos en el librillo. Lo que era central para él eran los productos, todo el tiempo los productos, como ustedes pueden darse cuenta, ocupan toda la página del librillo. Entonces, por ejemplo, aquí las píldoras, el remedio para el hígado, las píldoras vegetales azucaradas, o aquí, por ejemplo, el tricofero de barri, son páginas completas de publicidad. Es decir, que en algunas revistas contemporáneas, la publicidad tiene páginas completas en un equilibrio de información y publicidad. Aquí en el Bristol es al contrario, está, digamos, puesto un equilibrio en donde el mayor tiempo es la publicidad estática, digamos que recurre a una forma de remembranza, es un juego de memoria interesante, donde la gente se ha enamorado de esa presentación y encuentra en eso un antaño, un remembrarse, inclusive en un trabajo que se hizo con la Universidad Nacional hace como dos años, se le preguntaba a la gente que por qué compraba el Bristol, y la gente decía, pues, por bonito, en la ciudad. Digamos que le decía, pero usted no cultiva, no, usted está en la ciudad, pero el Bristol llega a las ciudades, está en el mundo industrial y se compra, es por su belleza, pero también por una relación directa con el mundo de antaño, con ese mundo rural, con ese mundo bucólico, que también está a través de esas páginas y a través de esos signos. Entonces, el Bristol termina operando como una marca, se queda en la cultura popular y se produce como artefacto de la cultura popular, pues, dando cuenta de cómo la marca tiene una serie de formas de entrar en los tejidos más sensibles de las comunidades, poder llegar a través de unas operaciones simbólicas con las cuales los diferentes territorios están jugando, por ejemplo, en este caso, el mundo rural y el mundo urbano de una Bogotá de finales del siglo XX, y pues, en este momento, principios del siglo XXI. El otro caso que vamos a, con el que voy a cerrar mi intervención, es otra marca muy reconocida en Colombia, que es la marca Renault. La marca Renault tiene una cuestión muy interesante, y es porque ella construye un imaginario de fidelidad al pueblo colombiano, que se remonte incluso a un relato mítico. Relato mítico porque, digamos, es fundacional la relación, y es entre Colombia y, digamos, está Colombia en relación con Suiza y con Francia, haciendo tratados de intercambio económico a finales de los años 60, y Nestlé, en su momento, con sus factorías de Ambers, le piden a Colombia que abramos el paso de exportación de café colombiano para la producción masiva de productos de café de la firma Nestlé. En ese momento, hacen un cambio, un trueque entre gobiernos, y lo que permiten es que Francia envíe sus carros para que el gobierno colombiano cambie el café por los carros. Entonces, ese mito, digamos, que tiene que ver con un tratado de comercio entre los países, entre Europa y entre Colombia, permite crear la lógica de que el Renault 4 entra por el café colombiano, entra como un carro que nos entregan a nosotros por el café que nosotros damos. Y con eso empieza todo un ejercicio mediático y simbólico en el cual esta marca francesa instala sus talleres también aquí con la Sofasa, que es la ensambladora que se instala ya hace 50 años, como lo dice aquí la diapositiva. Sofasa instala hace 50 años toda su producción y empiezan a ensamblar los famosos Renault. Y entonces Renault hace su aparición, digamos, como un mito con el cual él ingresa al mundo colombiano. Él entra siendo el amigo fiel. Con este mote, con esta forma de denominación del automóvil, el Renault 4 empieza a ser vendido a gran escala en todas las campañas publicitarias. Se valen de gran cantidad de recursos y, digamos, tantos recursos de apropiación del contexto paisajístico, como podemos verlo aquí en estas dos imágenes. Es el automóvil ya inserto en el mundo colombiano, en el mundo montañoso colombiano, donde en ese momento estamos hablando de los años 70, pues no habían vías pavimentadas. El Renault 4 sí podía llegar porque era un auto versátil y era un auto que demostraba poder con todos los terrenos. Entonces, nos encontramos con esta publicidad de Sofasa en dos versiones, una versión andina de la publicidad y una versión caribeña de la publicidad. Pues recuerden que Colombia tiene, digamos, los dos escenarios territoriales del mundo andino y del mundo caribeño. Entonces, aquí nos encontramos con este tipo de publicidad dirigida a la versatilidad de un automóvil que termina convirtiéndose en el auto de la clase media colombiana. Un auto barato, un auto de fácil adquisición, un auto que finalmente estaría metido dentro de la cotidianidad de la gente porque era el auto de la clase popular. Digamos que fue el primer automóvil que se vendió de esta manera en ese momento para 1970, 1974. Las marcas, digamos, que estaban en competencia, que era Sofasa y con motores que producía Chevrolet, estaban en competencia, por ejemplo, con los autos importados, con los Volkswagen y aún así Volkswagen, por ejemplo, en sus campañas decía que él era el verdadero colombiano de pura cepa porque era el carro del pueblo. Entonces, aquí nos encontramos con una forma en las cuales la marca va gestionando a través de recursos pictóricos, a través de recursos incluso gramaticales, porque recurren a los refraneros colombianos, es el amigo, es de pura cepa, este sí es de verdad, verdad, propios de una cultura colombiana que tiene un fuerte arraigo rural y que inclusive en lo más urbano de sus grandes ciudades sigue continuando, digamos, con esa producción de un sentido de lo que es una ruralidad bucólica, una ruralidad incluso que está intocada por la violencia, que es lo que ha caracterizado a Colombia en su historia sobre el grande desplazamiento que ha ocurrido acá con los campesinos. Entonces, esa marca empieza a instalarse de una manera casi que masiva a través de los medios de comunicación, las revistas, los comerciales, los canales que habían, y la gente empieza a sentir que el carro le pertenece a tal punto que el carro se va consolidando como un medio, como un artefacto patrimonial de la cultura colombiana. Entonces, el Renault 4, de hecho, tuvo en un programa de Colombia que se llama Los Puros Criollos, podemos encontrarnos con esa producción de ese automóvil como un artefacto patrimonial, como también lo es el Bristol, de una cultura popular, de una cultura que caracteriza al pueblo colombiano. Entonces, nos encontramos para finalizar aquí con unas operaciones que tienen que ver con el mecanismo ya territorial, frente al caso del Renault 4. Por un lado, ese diseño de objetos de marca, que ya lo habíamos visto en el diseño del Bristol, donde se posiciona el objeto y su función, un auto versátil que puede andar en todo lado, que se adapta a la montaña, se adapta a la playa, se adapta a todo. Pero también tenemos un diseño cultural, una programación cultural que nos lleva precisamente a una gestión y a un modelamiento de esos recursos culturales e históricos con los cuales a nivel político y social el contexto le permite a la marca navegar, le permite a la marca crear redes de enunciación, redes de validación y redes de formación de nuevos saberes y nuevas sensaciones. Porque en últimas, como dice Alessandro Varico, el filósofo italiano, la lucha ya no es tanto por el objeto, sino es por la experiencia, la experiencia, el sentido de la experiencia, ¿quién tiene el dominio del sentido de la experiencia? Y en este caso, que estoy presentando el día de hoy, es cómo en esa cultura popular el dominio del sentido de la experiencia se posiciona de estas marcas que están sobre otro tipo de marcajes, es decir, sobre unas huellas sociales e históricas de los pueblos, en este caso del colombiano, de la gente colombiana, y se va, digamos, movilizando a través precisamente de estas arquitecturas comunicacionales, en lo que finalmente, como pueden ver en su gráfica, puede llegar incluso a ser un urbanismo de marca, una consolidación de un sistema de diseño de marca en el cual existen cartografías empresariales, cartografías donde la marca deja su impronta y la gente, digamos, la vive, la resiste, como vimos anteriormente en el caso de Fernando, o, digamos, operacionaliza la diversidad, como lo vimos en el caso de Tiago. Entonces, con esta intervención, quiero agradecerle a todas y a todos por haberme escuchado en este espacio, y, pues, bueno, ya a partir de este momento, voy a dejar de compartir pantalla para que vayamos con preguntas y comentarios al respecto. Muchas gracias. Claro que sí, profesor. Bueno, pues, en este momento tenemos algunas interacciones, hay muchos saludos, una de ellas, Roberto Chiachiri pregunta, ¿cómo y cuál puede ser el papel de la publicidad en causas humanitarias? Bueno, entonces, si quieren, Tiago, Fernando, arranquemos. Bueno, si les parece bien, tengo el micrófono acá. Bueno, saludos a Roberto, un viejo amigo y colega de la aventura semiótica. Me parece importante, relevante la pregunta. Tenemos como dos extremos. Por un lado, el caso que trae Tiago de Brasil, donde Abón fuertemente apuesta a lo que sería, digamos así, el discurso de género, la ideología de género, la opresión de una minoría, y lo hace, obviamente, por un interés. Le llegará a un público, a otro, a los más abiertos, o tolerantes, y generará el efecto opuesto. O no, en los que no lo son, en el caso de Pepsi, se produce la ruina, el desastre, digamos, porque tienen que retirar la publicidad, y se ve, lo que yo querría proponer es un límite, un límite, en ese imaginario, en esa política de la marca, lo fascinante de Peirce y Castoriadis, el lógico y el filósofo, verdad, psicoanalista Castoriadis, es que el aporte de que tanto la semiosis, los signos son sociales, como la imaginación, dice Castoriadis, no es del sujeto, no es individual, es esa matriz de nuevos sentidos, esa sociedad que cambia todo el tiempo, exactamente lo que trae el modelo triádico-semiótico es el tiempo, la temporalidad. Entonces, mi respuesta, y termino acá, es, no hay una fórmula, no hay una receta cierta y segura de cómo apostar a una publicidad que enarbole, que se identifique, que encarne una causa social, no la hay, pero eso lo hace mucho más interesante, pienso, y lo hemos estudiado con Tiago, el caso de la marca Dove, que es de un gigante de la cosmética, donde ha hecho esas famosas campañas de Real Beauty, la belleza auténtica, ven que el sueño de la modernidad tardía es la autenticidad, tanto en el caso del cuerpo femenino, como el caso de los reality shows, hay una verdadera, yo lo llamo en un libro, el nuevo santo Grial, ese cáliz con la Pepsi que quiere llevarle la supermodelo a la policía para apaciguarla, ¿verdad? Y que es un desastre, resulta ser un cáliz tóxico, envenenado, en el caso de Dove parece mucho más acertado porque genera algo que se parece a un documental, entra al género documental, todo lo contrario, pone mujeres comunes de aspecto más o menos corriente, más o menos común, un poco lo que planteaba Andrés recién con esa publicidad mesocrática de esa marca de automóvil, ¿verdad? Que apelaría al ser mediano, no al capitán de empresa, no al Steve Jobs colombiano, me gustó muchísimo esa homología de que ese Renault 4 sería el Volkswagen colombiano, esa equivalencia que fracasa en el caso de Pepsi, no lo sé en el caso de Avon, pero sí sé que en el caso de Dove se sube a esa plataforma ideológica de querer rescatar la belleza auténtica y es una paradoja, ahí no encuentro el límite porque vean ustedes que si la belleza es natural en la mujer, ¿para qué quiere usar un cosmético? ¿Para qué se agregaría algo si ya el cuerpo femenino o el masculino, cualquier cuerpo, tiene su belleza intrínseca, inmanente? Esa especie de contradicción o de aporía o de falacia creo que no es fácilmente captada y conquista de alguna manera ese mercado, esa marca Dove, ¿verdad? Que es del gigante, de una empresa gigantesca de cosméticos, pero bajo esa marca, bajo esa máscara, me gustaría compararla con una máscara en el sentido actoral, dramatúrgico, logra decirle a la mujer sé tú misma, que se acuerdan el viejo, la vieja máxima filosófica de el oráculo de Delfo, ¿no? Conócete a ti mismo, está emparentado con el mandato postmoderno de sé tú mismo. En el caso de Pepsi es un desastre porque manda a alguien muy especial, muy rica, muy empoderada ya como es la supermodel Kendall Jenner, a liberar a los oprimidos, lo que es un absurdo, lo que es un imposible y esa es la respuesta. Entonces, creo que la pregunta de Roberto, y la dejo aquí, y es interesantísima, se abre un campo de estudio de esa especie de colisión frontal entre el interés comercial, el interés por la venta, que es obvia, la publicidad, y por otro lado las causas sociales que apelarían a la ética, al desinterés y al otro, al diálogo. Creo que la publicidad que consigue entablar lo dialógico puede llegar a auspiciar a ser quien patrocine una causa social, cualquiera sea esta, pero las que lo parasitan, las que lo explotan, como el caso que yo elegí, evidentemente están destinadas al fracaso más rotundo y esa resistencia es buena porque muestra la capacidad del ciudadano en una democracia hiperinformada pero con todavía el ideal de la ilustración del siglo XVIII, la revolución francesa que justamente estaba citada en un graffiti en el video de Tiago, ¿se acuerdan? que decía égalité, fraternité y lacré, ¿no? Donde ahí juega el momento más difícil donde cita y transforma, transfigura una famosísima ideología, la liberación de la revolución francesa de la que son todas hijas nuestras repúblicas en América Latina en algo propio de la marca de la marca BOM, perdón. Tiago, yo creo que sí, dale. Hola, profesor Roberto, muchas gracias por la pregunta. Creo que voy a aprovechar la dica del profesor Fernando que habla sobre la autenticidad, la autenticidad de las marcas. Semprini va a hablar sobre una supuesta quiebra de contrato de significados porque la marca va a crear esta simbología, este significado imaginario, pero ella tiene que ejecutar esto. Acá en Brasil estamos con un nuevo caso donde Natura ahora en Día de los Padres ahora en Agosto eligió un de los representantes transgénero, era una mujer y ahora es hombre. Esto creó una cierta cuestión pero Natura ganó mucho dinero, la marca ha ficado muy más valiosa por eso. Por otro lado, tenemos los empleados también hablando sobre las condiciones precarias de trabajo dentro de Natura. Entonces, tenemos esta politización que necesita ser internamente en las compañías ser reforzada, no apenas en la publicidad o en la construcción de esas relativas. Pero creo que sí, creo que las minorías se ven en las publicidades, gustan de servir allí, pero es importante que las marcas y las empresas no realmente acrediten, creen en que están hablando para el público y para la sociedad. Me parece clave estos elementos porque se integran algunas preguntas que se han hecho en los chats y es por ejemplo cómo se integran precisamente los signos y los imaginarios sociales en función de esas políticas. Algo que es definitivo es que hasta qué punto la marca tiene un compromiso social con la gente, digamos que también tiene que ver con dos elementos que ha aportado el marketing en sí mismo y eso es blue washing la necesidad de constantemente estar lavando la imagen pero también tiene que ver con la responsabilidad social entonces digamos hay marcas que quieren dejar como lo contó Tiago con Natura quieren dejar sobre el terreno la posibilidad de su responsabilidad aquí en Colombia por ejemplo lo hizo Bavaria hace unos años con la campaña de todos somos padres en la cual se educaba a los tenderos para que no le vendieran cerveza a los menores de edad entonces digamos se comprometía a la marca ponía sus slogans ponía sus íconos en función de decirle a la gente no le no le vendrá licor a menores y era la marca licorera la que digamos ponía la impronta pero ¿qué hay detrás de eso? hay un ejercicio de limpieza de la marca también hay un ejercicio de responsabilidad social empresarial que también no podemos caer en la ingenuidad que tiene que ver con la extensión de impuestos y digamos que esa forma de continuidad del manejo de las políticas nos ha llevado inclusive que las marcas hoy en día se han unido en torno a la pandemia invitando a la gente a quedarse en casa creamos hashtag creamos numerales creamos digamos pequeños íconos como la casita que abriga y cantidad de cosas que a nivel internacional se han creado para que la gente comprenda que jugando con esos imaginarios sociales que están circulando precisamente en los países como se va adaptando porque precisamente aquí por ejemplo la gente que vende revistas de Avon aquí le dicen es Avon ¿usted vende Avon? ¡Ay qué bueno! Préstenme el catálogo de Avon entonces inclusive se le pone el sonoro el tono anglo para darle más sofisticación a una marca y toda esta clase de juegos tienen que ver precisamente como la forma en que el dispositivo de la marca va jugando con esas relaciones entonces si les parece nos vamos con una última pregunta antes de darle la palabra a la profesora Neila para que haga el cierre de este importante espacio el día de hoy Manuela ¿nos ayudas? Claro que sí profesor hay una de María Collier de Mendoza ella saluda hola me gustaría saber lo que ustedes piensan acerca de la actuación publicitaria para combatir la pandemia en cada uno de sus países en Brasil por ejemplo está pues hay mucha confusión con la información desde la publicidad oficial del gobierno hasta múltiples mensajes incluyendo fake news en las redes sociales si quieres tiago hola maría cómo estás un abrazo creo que esta es una pregunta muy importante para Brasil hoy en la actualidad vivimos un momento muy cierto creo que por el punto de vista del gobierno que no cree en la COVID la doenza tenden creo que a reforzar esto en las publicidades del gobierno pero hay también esto en las las compañías por ejemplo una tienda muy grande en Brasil se llama Avan que apoya al gobierno Bolsonaro él también tiene este mismo posicionamiento y esto no tengo estudios con relación a esto pero creo que está muy ligado con lo que hablamos con relación a autenticidad es importante que los discursos tengan autenticidad sino creo que no va a acontecer esta quiebra de contrato semiótico de discursos guiado y las acciones que hago actualmente no sé si respondí la pregunta voy a dejar para el profesor Fernando que es más espero que yo Fernando y en Uruguay cómo se vio la cosa un saludo también para la amiga y colega María Acá en Uruguay yo publiqué un ensayo hace un mes más o menos en una revista online acá en Uruguay para criticar muy fuertemente los medios particularmente informativos que han transformado esto en una especie de maratón de un festival porque se aprovechan literalmente de un público cautivo porque durante los dos primeros meses se declaró la emergencia el 13 de marzo los dos primeros meses tenían a la gente muy aterrorizada hay una producción de miedo constante lo que le llamo en el artículo una infantilización del ciudadano de la sociedad y algo que atenta contra algo que mencioné antes que es el desarrollo de una conciencia crítica de esa luz de la que habla el iluminismo la ilustración que nos deja la revolución francesa precisamente la racionalidad y tomaba como ejemplo una entrevista a un niño de seis años en una escuela rural cuando se abren en fines de abril se abren las escuelas más pequeñas en el medio del campo y este niño era la imagen pura de lo que justamente dice Tiago la autenticidad ese niño parecía que había nacido para ponerse delante de la cámara del periodista y decirle ese consejo a la población que yo critico a diferencia yo creo que hay dos monstruos o dos enemigos tanto la polifonía exagerada el caos lo que se ha llamado la infodemia por la organización mundial y yo creo que la comunicación se ha vuelto una especie de segundo virus una especie de doble de doppelganger como se dice en alemán del virus biológico del SARS-CoV-2 porque en Uruguay quizás por la mentalidad uruguaya en el sentido semiótico del imaginario básico de la mediación se tiende a la homogeneidad y entonces ¿qué no ha habido en Uruguay en los medios? no ha habido disenso no ha habido debate el gran enemigo es la polémica cuando siempre la democracia debería ser el motor dialógico de todo entendimiento donde hay demasiada unanimidad se tiende a una suerte de tiranía de facto y yo decía en alguna entrevista que me hicieron que ni siquiera en la dictadura que Uruguay sufrió durante 12 años como Chile como Argentina como Brasil hubo tanta opresión de sentir que uno estaba realmente limitado en sus derechos y creo que ese es un efecto negativo secundario de esta pandemia o epidemia o lo que termine siendo porque la ciencia no es unánime la ciencia tiene diversas voces que insisto no llegaron a esa maratón increíble con informativos programas de noticias de 3 horas durante la noche 2 horas durante la mañana más la tarde más la trasnoche o sea una saturación de signos con un muy bajo contenido calórico porque se procuró en demasía la unanimidad el ponerse digamos la voz política la voz mediática todas al unísono y eso afecta una cualidad básica de toda democracia que es la pluralidad de signos eso para mí es tan grave como un caos una divergencia como lo que contaba Tiago donde el gobierno dice una cosa los medios dicen otra ese es el otro extremo yo creo que lo que podemos aportar los semióticos es un análisis calmo un análisis lo más sistemático posible de qué puede llevar verdad las distintas voces de la ciencia la política y la sociedad lo que se llama normalmente verdad la sociedad civil que pueden aportar para enfrentar este desafío planetario en el que estamos todos embarcados como se puede ver ahora que estamos hablando a la distancia para acercar la semiótica al mundo gracias gracias fernando y si finalmente estamos ante una verdadera interacción de esa mediósfera como en algún momento se ha nombrado en que hay una hegemonía del proceso entre gobiernos y medios de comunicación para favorecer digamos un tipo de discursos un tipo de actuaciones un tipo de posturas ante lo que vivimos en la pandemia incluso con relación a los tratamientos a las formas en que por ejemplo la medicina occidental médica aísla las medicinas tradicionales indígenas y digamos que quien tiene la batuta en los procesos de producción de comunicación es el que va definiendo no solamente los roles de los diferentes actores sociales sino también digamos un relato general de la pandemia que es lo que prácticamente hay una especie de colonización en este imaginario por lo menos aquí en Latinoamérica pues no sé cómo será en otros lugares donde nos están escuchando el tiempo no nos da para más mire que es una conversación muy rica la que hemos tenido el día de hoy ha sido un excelente para mí y digamos para mis invitados de verdad que es un gusto para la asociación tener este punto de entrada es un punto de entrada que tiene que ver todo con los medios tiene que ver todo con la publicidad y pues bueno voy a darle la palabra a la profesora Neila Pardo para que ella haga el cierre de esta sesión y agradeciendo a mis colegas agradeciendo a todas las personas de la Universidad de Antioquia que nos han permitido digamos y las redes aquí en Antioquia tanto de la Universidad Nacional Distrital y todos aquellos que estamos poniendo un granito de arena para este encuentro profesora Neila muchas gracias Jorge Ureña adelante muchas gracias Andrés muchas gracias Tiago muchas gracias Fernando de verdad nos encontramos en un momento muy interesante porque estamos justamente cerrando la primera sesión de este conversatorio que esperamos sea un largo encuentro de amigos de personas que estamos convocadas alrededor de la construcción de significado social todos los puntos que aquí se trataron hoy fueron de gran importancia de manera que resalto en este momento no solamente a nuestros invitados y agradezco inmensamente su calidad humana y científica para estar con nosotros hoy aquí quiero también agradecer a los asistentes más de 100 personas de distintas maneras han estado vinculadas hoy es un número todavía bastante reducido para nuestras expectativas pero esperamos poder alcanzar un número significativo a medida que vamos avanzando y vamos aprendiendo a entrar a este tipo de gestiones recibí un par de mensajes donde me indican que fue muy difícil entrar puede ser vamos a mirar cómo hacemos más fácil el proceso en segundo lugar quiero agradecer las representaciones de los diferentes países la participación de Brasil es impresionante Argentina Chile Perú Colombia España Bulgaria hasta donde yo logré ver no pude hacer toda la lista pero imagino que estamos más le agradezco al profesor Antonio Caro su presencia Claudio Guerri al profesor Roberto que a Kiri a Cristian Bancoff a Clotilde sería una lista interminable para todos un abrazo enorme toda nuestra gratitud y quedan invitados al segundo conversatorio de hoy en ocho días con la profesora María del Carmen Fernández Galán Juan Carlos Amador y Edgardo Donoso estamos intentando estar representando en estos encuentros diferentes países poco a poco que a medida que vamos avanzando vamos a encontrar nos vamos a encontrar con colegas de otros lugares del mundo más allá de América Latina pero me parece muy importante que dado que lo estamos organizando en América Latina seamos los latinoamericanos los que iniciemos esta labor y creo que lo estamos haciendo muy bien muchas gracias a todos un abrazo enorme bienvenidos y para el próximo encuentro espero que esta audiencia se multiplique cinco seis siete veces en la expectativa de que podamos hacer un gran conversatorio muchas gracias al profesor Víctor Kelka que lo acabo de ver no lo había visto Bolivia también hace presencia con Víctor muchas gracias a todos un gran abrazo y estamos aquí atentos a cualquier inquietud a cualquier duda siempre encontrarán nosotros una puerta abierta muchas gracias y un feliz día para todos y un feliz día y un feliz día y un feliz día y un feliz día